Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es el realismo mágico El realismo mágico es un movimiento literario y artístico que ha dejado una huella imborrable en la historia cultural y literaria Con sus elementos únicos y su capacidad para mezclar la realidad con lo fantástico Este género ha activado a lectores y amantes del arte en todo el mundo Concepto y características del realismo mágico El realismo mágico literario es una corriente que desafía las normas de la realidad Y lleva a los lectores a un mundo donde lo extraordinario y lo cotidiano se entrelazan de manera única Se caracteriza por su representación detallada de la realidad Combinada con elementos mágicos o fantásticos que se aceptan como parte natural del entorno La fusión entre lo real y lo maravilloso crea una sensación de asombro y extrañeza en el lector ¿Qué es el realismo mágico literario? Es una corriente artística y literaria que desafía las convenciones tradicionales de la realidad Y fusiona elementos mágicos o fantásticos con una representación detallada de la vida cotidiana En el realismo mágico literario los sucesos y personajes fantásticos se presentan de manera natural Y se aceptan como parte integral del entorno narrativo A diferencia de otros géneros fantásticos donde la fantasía se presenta como algo extraordinario y separado de la realidad En el realismo mágico literario estos elementos se vuelven cotidianos y forman parte de la vida diaria de los personajes ¿Qué es el realismo mágico fantástico? Es una variante del realismo mágico que enfatiza aún más los elementos fantásticos y sobrenaturales de la narrativa En el realismo mágico literario los elementos mágicos se presentan de manera sutil e integrada en la realidad Pero en el realismo mágico fantástico estos elementos adquieren mayor prominencia y desafían abiertamente las leyes de la agilidad En el realismo mágico fantástico los sucesos y personajes fantásticos son más evidentes y sorprendentes Ahora, ¿Qué es el realismo mágico en la pintura? El realismo mágico en la pintura es un estilo artístico que combina elementos realistas y fantásticos en una representación visual A través de esta corriente artística los artistas buscan plasmar en sus obras una realidad detallada y precisa Pero con la adición de elementos mágicos, realistas o irracionales que desafían las leyes de la naturaleza En el realismo mágico pictórico los artistas crean imágenes que invocan una sensación de asombro y misterio ¿Qué es el realismo mágico latinoamericano? El realismo mágico latinoamericano es una corriente literaria y artística originada y desarrollada en América Latina durante el siglo XX Esta corriente se caracteriza por la fusión de lo real y lo mágico en la narrativa y las representaciones visuales De esta forma crea un mundo en el que elementos fantásticos y sobrenaturales coexisten con la vida cotidiana También se distingue por su enfoque en temas y contextos latinoamericanos abordando cuestiones culturales, sociales y políticas propias de la región ¿Qué es el realismo mágico en Europa? Aunque el realismo mágico es más conocido por su asociación con la literatura latinoamericana También ha dejado su huella en la literatura y arte europeo En Europa se refiere a la adopción y adaptación de este estilo artístico de parte de escritores y artistas europeos Quienes han incorporado elementos mágicos o fantásticos en sus obras para explorar la realidad desde una perspectiva única Si el video te sirvió ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós